CEMEX GO es una plataforma de servicios digitales que te ayuda a simplificar y agilizar tus interacciones con CEMEX. Accede a la herramienta desde Firefox o Google Chrome tecleando la dirección de CEMEX GO. Si aún no te has dado de alta en la herramienta, contacta con el canal CEMEX en el teléfono 91 800 7800. Te proporcionarán tu usuario y contraseña. En el caso de estar ya registrado, introduce tus datos y accede a la pantalla de inicio de CEMEX GO. Puedes ver de un solo vistazo todos sus servicios. En la parte superior derecha tienes a tu disposición la información de usuario y todos los servicios a los que tienes acceso. También puedes modificar el idioma de la plataforma o acceder al contacto de CEMEX. Además, puedes compartir con CEMEX tu opinión o cualquier sugerencia de mejora. Vuelve a la pantalla de inicio de la plataforma, donde de forma intuitiva y sencilla podrás acceder a todos los servicios desde el menú desplegable a la izquierda o haciendo clic en los iconos de la zona central. El primer icono muestra información de usuario donde puedes consultar todas tus obras, dar de alta nuevas obras o solicitar ofertas nuevas siguiendo unos sencillos pasos. A continuación, en condiciones comerciales tienes acceso al listado de todas tus obras con información detallada de los productos y su precio, así como la fecha de validez. Desde este servicio también puedes solicitar nuevas ofertas. Una vez aceptadas las ofertas pasan a ser ofertas reales y ya puedes realizar tus pedidos. Mediante su icono correspondiente puedes acceder a toda la información referente a tus obras y pedidos, así como solicitar nuevos pedidos o cargar plantillas personalizadas según tus necesidades. Con el servicio TRACK puedes obtener información sobre tus pedidos y además acceder al seguimiento en tiempo real de la fase del proceso en la que se encuentra tu pedido antes de su entrega. A través del servicio de facturas y pagos de forma ágil y rápida puedes obtener información administrativa de tus transacciones con Cemex. Entra en el servicio y accede al estado de tu cuenta, tus facturas, documentos financieros, reportes y descarga todos los documentos que necesites. También con Cemex Go podrás generar tantos usuarios como necesites. Puedes dar de alta nuevos usuarios, eliminarlos y seleccionar los diferentes niveles de acceso a cada uno de los servicios. Desde centro de documentos podrás acceder a toda la información disponible sobre documentos generales, documentos financieros y reportes de albarán, así como la posibilidad de descargarlos. Cemex Go, ¿a qué esperas para empezar a utilizarlo?